bueno 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 pues me paso por aquí para hacer un vídeo muy cortito en el que voy a hacer la resolución del sorteo y nada esto simplemente es copiar aquí el link del vídeo donde están los comentarios están por aquí abajo a ver todo eso aquí están todos y ahora pues es pegarlo aquí y cargar todos los comentarios una vez que los tengo todos cargados que son 143 aquí los tenemos pues va a elegir aleatoriamente un ganador así que nada le voy a dar por aquí y esto sería el ganador scrap in music me ha encantado los wasis con foil y el estuche súper original te importaría poner los enlaces después del sorteo lo necesito en mi vida pues mira al final yo creo que de momento no te va a hacer falta los links porque hoy ya has tenido toda la suerte de haber ganado así que nada enhorabuena y me alegro un montón por ti simplemente me falta primero mirar a ver si cumple requisitos me voy a meter en su cuenta de youtube y tengo que ver si está suscrita a mi canal como veis tiene las suscripciones abiertas voy a verlo por aquí a ver si sale a ver voy a ir bajando porque se tienen que cargar todos y fijaros ahí estoy y nada pues enhorabuena así que nada pues solamente me falta que te pongas en contacto conmigo durante esos tres próximos días para que me puedas dar tu información y poder mandarte el paquetito enhorabuena y nada muchas gracias a todos por haber participado la verdad que los mensajes que me habéis escrito fueron todos de apoyo de cariño de hablando de los wasis de todo así que nada muchísimas gracias por hacer que este canal siga creciendo cada día más y nos vemos muy prontito en un sorteo y ya veréis que es prontito prontito un besito y y y ¡Suscríbete al canal!